Fernando Ramírez, adelante. Un abrazo a Fernando. Gracias, José Luis Mendoza, querido coordinador. Buenos días a todos allá en la cabina y buenos días al país y al mundo que nos escucha, que nos ve a través de esta Z101 en todas sus plataformas. El país pendiente en el día de hoy ante esta. Pero entonces de que puede entrar el sonido mientras esperamos que Fernando pueda hablar al país. La pantalla de ZTV tanto en... Bueno, puede ser Judas Tadeo también, que en el Judas es bueno. No, no, hay uno que es el calumniado. Según el profesor Bosch. En una tesis muy interesante del profesor Bosch. ¿Tú sabes cuál es la tesis del profesor? Porque hay gente que decía que si alguien tenía que cumplir la profecía, estaba cumpliéndola a favor del propósito. ¿Tiene todo el sentido? Además, hay otra tesis. En parte no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Judas. Muchas gracias. Estaba todavía con un problema mejor. Saludos de nuevo. ¿Me escuchan? Fernando, no sé por qué. Vamos a ver si un tema de la línea o del lugar. ¿Me escuchan ahí? José Luis. José Luis. Bien, muchas gracias. Miren. Hablaba en la introducción de que todos estamos alerta, no importa donde estemos. Todos los dominicanos están atentos a lo que pueda pasar al paso de este fenómeno que nos afectará, según dicen las autoridades, y que hay que estar pendiente de todo esto, sobre todo de la población que está en toda la costa sur de la República Dominicana. Estar alertas y hacer caso a las recomendaciones de las autoridades. No se lleve de que el ciclón va a pasar abajo. No, 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 no. Haga caso. Y si en caso de que haya que evacuar alguna parte de la población, pues acéptela, porque lo que están es protegiendo su vida y hasta sus propiedades, aunque usted no lo crea. Con todo esto, hay que recordar que los últimos fenómenos atmosféricos de este tipo, ya sean ciclones tropicales, tormentas, han hecho menos daño que cuando comienza a llover de manera repentina. El caso de los dos noviembres pasados, por ejemplo, tristemente recordado por todos nosotros. Y esto tiene que llevar a una reflexión. Las autoridades están haciendo lo correcto. Ahora depende también de usted, ciudadano, hacer lo correcto a lo que dicen las autoridades. Estar pendiente de lo que dicen las autoridades, hacer caso de las recomendaciones y usted verá que vamos a salir bien de todo esto. Bien, aún así la vida continúa. Miren, yo estaba reflexionando en estos días aquí. La República Dominicana ya concluyó el tema de la campaña electoral. Hubo un ganador, todo el mundo sabe quién es, y ese ganador se queda en el gobierno. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene una campaña distinta. ¿Cuál es? La campaña por las posiciones públicas que ofrece el gobierno, que tiene el gobierno, de gente que ya tiene cuatro años, de gente que tiene cuatro años a la espera, que quiere llegar, de unos que quieren cambiar de una posición a otra más elevada, y otros que quieren quedarse, algunos que quieren serruchar al otro. Hay varios ministerios que ahora mismo son pretendidos, sobre todo por gente dentro de la estructura del PRM y del propio gobierno, que tienen aspiraciones más allá de este año 2024, que quisieran llegar a una posición más alta hasta la presidencia de la República en el año 2028, con todo el derecho que les asiste. Nadie dice que no. Ahora bien, lo que yo estoy mirando es que se ha desatado una especie de campañita en contra de algunas figuras del gobierno que ostentan posiciones importantes y que antes no tenían esa importancia que hoy revisten. Y me voy al caso, por ejemplo, del último ministerio creado, el Ministerio de la Vivienda, creo que se llama a mi vez, que dirige Carlos Bonilla. Yo, con Carlos Bonilla, he tenido dos experiencias personales. Una fue, en algún momento, yo me acerqué a él con unos inversionistas europeos interesados en el tema del desarrollo para la construcción de viviendas en la República Dominicana a gran escala, como había prometido el presidente siendo candidato a la presidencia, una campaña que la basó en la cantidad de vivienda que iba a construir, todo ese tipo de cosas. Y la promesa de que convertiría al INVI, en ese momento, el INVI, una de las instituciones menos mencionada y con menor rango de importancia para las apetencias políticas de mucha gente, la convierte en un ministerio con mucha importancia. Pues yo me acerqué a ese muchacho sin conocerlo. Hice la propuesta, o hizo esa compañía austríaca, hizo la propuesta, no fue aceptada. Y otra vez vi a Carlos Bonilla en Sajoma, San José de las Matas, cuando asistí como parte del staff de Z101 a la inauguración de un hospital allá en San José de las Matas. Una conversación, yo no sé más nada de Carlos Bonilla. No, he visto, sí, algo que me llama la atención. Hay una campaña, yo pregunto, en contra de Carlos Bonilla. ¿Y por qué yo me pregunto eso? Porque la importancia que ha tomado el ministerio de la vivienda que él dirige, sobre todo la importancia por la trascendencia que tiene y por la cercanía que tiene con diferentes sectores de la sociedad dominicana, desde arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque, mire, hay un papel que está haciendo el ministerio de la vivienda que es poco, poco conocido. Solo se conoce cuando el presidente va y va a entregar títulos y cosas esas. Pero el ministerio de la vivienda está haciendo un trabajo para la titulación de propiedades en todo el país. Y me tocó que estando yo en pedernales, en trabajos políticos, una brigada de este ministerio fue a una de las casas donde yo estaba para hacer el levantamiento y entregar los títulos a toda la gente. Pero me tocó que la semana pasada, aquí en Santo Domingo Este, me toqué igual con una brigada que está haciendo ese levantamiento para la entrega de títulos a los propietarios de viviendas. Ese tipo de cosas acerca el ministerio con la ciudadanía. Por lo tanto, ese ministerio ahora es importante y apetecible para las aspiraciones políticas, con todo el derecho ahora, de que esas aspiraciones políticas se conviertan en una campaña para desmeritar el trabajo que hace el que le incumbente, que también se está haciendo con otras instituciones del Estado de cierta importancia, el caso de obras públicas, hay otras. Pero el nivel que pasa de ser el INVI a un ministerio con una presencia nacional, entonces eso sí es apetecible para la gente que tiene aspiraciones políticas. Normal. Lo que no es normal es que se orqueste una campaña y eso yo podrán decir, Fernando, tú no tienes vela en ese entierro. Pero sí tengo. ¿Y por qué la tengo? Porque yo soy un ciudadano dominicano preocupado por lo que está pasando. Y ya la campaña pasó, la campaña política pasó. Y ya lo que pasó, pasó. Y hay un gobierno y nosotros tenemos que esperar ese gobierno. No es que usted vaya a atacar todas las acciones. Si lo que está mal está mal, pero lo que está bien, está bien. Y no lo voy a decidir yo. Lo deciden las acciones de cada quien. Pero me llama poderosamente la atención que fíjese que estamos en un periodo donde se supone que el presidente de la república está haciendo evaluaciones de lo bien o mal que ha hecho un funcionario de cualquier institución para saber si lo deja, si lo cambian, si pone otro, si alguien merece estar ahí. Aquí donde tiene que cuidarse mucho el presidente de la república es en la repartición de posiciones importantes en el gobierno para las aspiraciones presidenciales de su partido. ¿Por qué? Porque el presidente quiere salir bien de aquí y él ha reiterado en tantas ocasiones que no va a aspirar de nuevo y yo he dicho en otras oportunidades que le creo al presidente. Entonces el presidente tiene que salir de ahí fortalecido como él ha establecido, como él ha manifestado en múltiples ocasiones. Esa fortaleza con la que el presidente debe salir de ahí va a depender mucho de las actuaciones de sus funcionarios, pero sobre todo de las apetencias presidenciales y de otra índole que giran en torno a su gobierno. Yo, como un observador cualquiera, me he detenido porque son muchas las informaciones encontradas, son muchas las cosas que tú ve y tú dices, pero ven acá, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué dirigir los cañones contra esta institución, contra este funcionario? ¿Por qué? Porque la importancia de ese ministerio a partir de que se hizo ministerio, cambia totalmente el panorama y el interés que alguien pudiera tener en él. Y eso es lo que está pasando con el ministerio de la vivienda, que de ser una institución de segunda o tercera categoría, llega a convertirse en uno de los principales ministerios. ¿Qué ha pasado con ese ministerio que no ha pasado con otros? La mayor cantidad de veces que usted ha ido mencionar este ministerio es ahora con la campaña que han abierto, evidentemente en contra del funcionario que lo atiende, que no tiene aspiraciones presidenciales, al menos que yo sepa, que es un muchacho joven que digo yo, solamente lo he visto en dos oportunidades y probablemente no lo vuelva a ver jamás, aunque él dure 100 años en esa institución o vaya donde sea, porque yo no tengo ningún tipo de relación con este muchacho y no lo voy a tener porque yo estoy en un lado y él está en el otro. Yo no soy constructor, yo soy comunicador, soy abogado y él tiene sus funciones por allá. Pero me llama poderosamente la atención y tengo entendido que también hay una campaña que se que se está que estando contra otro ministerio de mucha importancia porque tiene una relevancia nacional y tiene una presencia nacional en este momento también y ese ministerio ha estado haciendo una promoción enorme. Mucha gente entiende, sobre todo porque de ese ministerio ya varios de los que han ocupado esa posición han tenido aspiraciones presidenciales. Muchos entienden que puede pasar lo mismo aunque no se ha declarado con este caso que es el ministerio de obras públicas y comunicaciones. Se dice también que el director o el ministro de la vivienda probablemente pase a ocupar la posición del ministerio de obras públicas. Yo no sé si eso es verdad porque yo simplemente escucho, pero me llama la atención todo este escarceo que se ha querido hacer en contra de algunos funcionarios. Fíjense que en el caso de aduanas es muy probable también que venga algo muy parecido. En el caso de aduanas, Eduardo Sanlo Batón se ha manejado con mucha prudencia y aunque últimamente él ha intentado como vender su figura por un trabajo que él dice que es muy buen trabajo que ha hecho en el ministerio de aduanas, parece que en el ministerio no en la dirección, esa dirección de aduanas que no tiene una configuración nacional como los demás, pero que él tiene la oportunidad a partir de ahí de dirigirse a ciertos sectores y ampliar su radio de acción ante las aspiraciones que no las esconde y que ha manifestado de aspirar a la presidencia de la república. O sea, la campaña electoral pasó. Ahora la campaña interna dentro del partido revolucionario moderno, el partido de gobierno, esa es la que se está manifestando. ¿Y por qué se está manifestando esa campaña? Bueno, porque estamos en el proceso de transición. Ok, es el mismo gobierno. Es verdad, pero hay gente que tiene cuatro años y una de las cosas que más daño le hizo al partido de la liberación dominicana en el gobierno fue mantener a todo el mundo en la misma posición. Hay gente que duró 12 años en un ministerio, 12 años ininterrumpidos en un ministerio. Entonces una gran cantidad de gente con capacidad para ocupar posiciones no fueron tomados en cuenta y al final el resultado ahí lo tienen y las razones de ese resultado también la pueden encontrar en esa firmeza con que no sólo el presidente Danilo, Leonel Fernández, también perpetuó a los funcionarios. Parece que ahora en el partido revolucionario moderno el gobierno de Luis Abinader, las cosas no serán igual. De hecho, ya el presidente ha anunciado que habrá algunos cambios. Uno entiende que serán rotaciones de esta que hoy lo ponemos allí mañana y lo cambiamos por este, pero igual sigue ocupando posiciones importantes desde el gobierno. Lo que está pasando en este momento, hay una lucha, ustedes tienen que saberlo. Hay una lucha interna en el partido revolucionario moderno por las posiciones a partir del 16 de agosto. Hay una presión entre los dirigentes del partido revolucionario moderno y hay también algunos que se han aventurado a lanzar una campaña sucia inclusive contra sus propios compañeros. Claro que eso también está siendo aprovechado por la oposición. Y las cosas que salen, las que surgen en los medios, en las redes, en este momento, todo el mundo sabe de dónde provienen. Ahora, la oposición se aprovecha. Pero búsquenlo ahí. Que esa lucha de intereses está ahí, dentro del propio gobierno y dentro del propio partido revolucionario moderno. Por las apetencias que ya el presidente se ha encargado de sentarse a discutir, a conversar con los posibles aspirantes presidenciales. Algunos que no asistieron, pero que en su momento también, con todo el derecho que tienen, van a declarar su intención de aspirar a la presidencia de la república. Pero esa lucha interna que usted ve en este momento en el partido revolucionario moderno por los cargos del gobierno, no obedece a otra cosa que no sea a eso. Es una lucha de interés político. Qué pena que no se hayan fijado en el espejo que dejó el gobierno del partido de la liberación dominicana, con los pleitos internos por algunas posiciones dentro del gobierno. Por esas cosas que se dan dentro de los partidos y que parecía eso no iba a suceder en el partido revolucionario moderno, pero que esa campaña que se ha desatado contra algunos funcionarios de su propio gobierno evidencia claramente cuál es el camino que han decidido recorrer. Y reitero la importancia que tiene el Ministerio de la Vivienda en este momento, que tiene una presencia nacional, que está metido en todo el país, porque donde no está construyendo está titulando. Y ustedes saben lo que significa la titulación, que por cierto esa titulación no se inició en este gobierno. Se ha incrementado y hay que ser sincero con eso, pero la inició Danilo Medina y ese trabajo ha continuado. Entonces, esa importancia que ha adquirido, ya voy Josefina, esa importancia que ha adquirido el Ministerio de la Vivienda, usted lo puede evidenciar en toda esa campaña que se ha orquestado. No es, yo creo que no es para dañar, no, todo lo contrario, es para decirle al presidente quítenlo y póngame a mí, porque yo necesito ese ministerio para tener un alcance nacional y poder promover mi figura. ¿Quién está detrás? No lo sé, pero jaguí, nei. ¿Quién está detrás? No lo sé, pero ya que viene. No lo sé, pero ya que viene. Gracias por ver el video.